¡Hola gente! Bienvenidos un nuevo sábado a mi canal de YouTube. Hoy ya estamos de regreso después de una pequeña, pequeñísima pausa. Pero ya estamos de regreso, así que quédese ahí. Sé que hoy no es día de vlog, hoy es el segundo sábado del mes y no nos toca vlog. Pero realmente creo que pues como acabo de venir del viaje, un pequeño vlog es lo que quedaba mejor. Y además no he podido investigar nada pues para compartirles o planear el contenido del video de hoy. Entonces pensé, ay les voy a contar del viaje, ¿no? No grabé, de hecho no sé si han estado viendo mis publicaciones a través del Instagram. Yo sé que prometí cuando me fui, de hecho prometí. Les prometí, a ver, saquemos esto del camino. Cuando me fui, en el último video que les hice, les prometí que iba a estar subiendo un montón de cosas y que iba a estar activa. Les he fallado. Pero tengo dos razones y creo que son dos razones válidas. Razón número uno, pues compré un paquete de datos en roaming. Vean, para poder tener datos con mi teléfono, o sea, sin estar en wifi, sin estar en el hotel. Pero ese tipo de datos son caros. Entonces, realmente me enfoqué en usar esos datos solo para el Google Maps. Pues para orientarme a dónde tengo que ir, si me tenía que mover en tren en algún lado o algo así, ¿no? Entonces, no ocupé los datos para mandar fotos, porque eso consume bastante datos. Quería hacerles un pequeño en vivo también y después dije, uy, no me van a alcanzar los datos. Entonces, ya no lo hice. Los días, porque hubo días, o empecé al menos, los primeros días empecé a compartir cuando llegaba al hotel. Pero rápidamente esto se volvió insostenible, porque, van a disculpar la luz, está variando un montón, ¿verdad? Pero hoy es día seminublado, entonces cuando pasan la luz, cuando pasan nubes enfrente del sol, todo se oscurece. Y ahorita, por ejemplo, que se va a quitar una nube de frente al sol, me voy a hacer blanco otra vez. Así que dispensen ustedes, ¿verdad? Regresando. Estaba compartiendo cuando llegaba al hotel. Llegaba al hotel, ocupaba el wifi del hotel, obviamente, entonces de ahí podía subir las fotos, vea. Pero, honestamente, como que se volvió insostenible bien rápido, porque llegaba cansada al hotel. O sea, llegaba después de estar, haberme ido, qué sé yo, 7 de la mañana, 8 de la mañana, a estar todo el día en la calle, a veces moverme bien lejos. Entonces, regresaba al hotel tipo 9 de la noche, porque estaba anocheciendo en Turquía y Grecia como a las 8.50, 9 de la noche. Entonces, regresaba al hotel, incluso después de eso, cuando ya era noche, tipo 10 de la noche, a bañarme, a ver dónde tenía que ir mañana, dónde era la salida del tour del día de mañana, por ejemplo. O sea, planear el día y ver que iba a desayunar o cosas así, ¿no? Entonces, ya para el momento en que estaba lista para dormir, que ya estaba bañada y ya todo tranquila, con todo listo para el día siguiente en la cama, ya era como la 1 de la mañana. Y lo último que quería era buscar una foto para compartirles. Lo siento. Espero que me entiendan. Subí muy pocas fotos cuando estuve en el viaje, como unas 4, creo, 4 o 5. Esos días, bueno, los primeros días que les dije, tenía como que todo el punch y toda la energía, ¿verdad? Pero los otros días que subí cosas en medio del viaje, fueron días en los que el día siguiente no tenía que madrugar o no tenía tour. Entonces, podía quedarme en la cama así, sabiendo que me podía levantar un poco más tarde el día siguiente. Pero sí, les he fallado. Pero ahora, esta semana, les estuve compartiendo los photodumps y dándoles información y todo. Así que espero haberme redimido. No sé, ustedes díganme. Pero el viaje en general fue bien, bien bonito. No grabé mucho porque no estaba pendiente realmente de grabar y nada. Quería simplemente maravillarme. O sea, ser como saturada de un paisaje diferente, de una cultura diferente, de comida diferente, que me encantó, por cierto. Entonces, realmente no me preocupé por grabar. No creo que les pueda sacar un video de todos los lugares a los que fui. Simplemente voy a hacer como un resumen y les voy a meter sobre todo fotos y un par de videos que sí tengo para que vean a lo que me estoy refiriendo en algunos lugares. Pero esa es información que tengo que preparar y creo que la voy a empezar a subir en YouTube, en videos de YouTube, a partir del siguiente sábado. O sea, el sábado 16. Así que sí, de momento les puedo decir que estuvo súper bonito. Estambul fue súper bonito. Quizás lo que más me gustó, creo que les dije en las fotos del Instagram, el Palacio de Dolmabache. Nunca voy a superar Dolmabache. Es demasiado bonito. Y no podía tomar fotos adentro, pero ustedes pueden buscar fotos en internet. Yo les compartí tres que encontré en Google, de los lugares más bonitos dentro de Dolmabache que me parecieron a mí. Pero es un lugar demasiado. O sea, yo les digo que es demasiado, demasiado de todo. Demasiado pulento, demasiado bonito, demasiado grande, demasiado decorado, demasiado, demasiado todo. Y lo amé. Realmente lo amé. El Palacio de Dolmabache, de hecho, fue o estuvo siendo usado como residencia hasta hace muy poco, como en 1930 y algo. No, mentira. 1900. Ah, pues no, no sé. Les voy a poner el dato aquí en la pantalla. Pero en los 1900. Creo que es 1930 y algo. Si no, 1950 y algo. No me acuerdo. Pero hasta hace muy poco. Entonces, sí. No sé. Me gusta un montón. Luego que estuve en Cappadoquia. Cappadoquia es un lugar súper diferente. En mi vida había visto paisajes como los que vi en Cappadoquia. Luego estuve en Selchuk, creo que se dice. Donde fui a Pamukkale y a Efesos. Pamukkale igual, un lugar que jamás había visto en mi vida. Esas como piscinas que parecen que tienen nieve, pero en realidad todo es calcio. En mi vida había visto algo así. Este, las ruinas de Efesios. Luego que estuve en Cappadoquia es un lugar súper importante. Sí, o sea, fue increíble. Fue un viaje increíble. Lo amé todo. Vengo enamorada de la gastronomía. Proveé dos tipos de kebab allá. Este, hay uno que se llama testi kebab, que es como en un pot, como en una vasija de barro. Ahí meten como la carne y la meten en un horno. Entonces la carne se está como cociendo en su propio jugo, sin perder jugo, durante varias horas. Entonces tú quiebras el pote y luego te lo comes y es delicioso. Y hay otro que se llama sis kebab o shis kebab, que igual es otro tipo de carne como asada, que estaba riquísima. En postres, vengo enamoradísima del cunefe o cunafe, no sé cómo, porque hay diferentes formas de decirlo. Pero es como un plato, es un postre. No sé de qué es, honestamente, porque tiene como una masa en tiritas, que no sé qué son, que viene con syrup de dulce, o sea, como un agua dulce, pero tiene queso. Entonces el balance de los sabores es bien peculiar. A mí no me gusta como ese contraste de dulce con salado al mismo tiempo. Lo agridulce también no me gusta. Pero ese postre, me rehúso a dejar de comer eso en mi vida. Estaba delicioso. Así que sí, la pasé súper, súper bonito. Tuve un par de inconvenientes, sobre todo con regresar a Japón. Mi vuelo originalmente era con Qatar Airways y no me dejaron volar. Así que muchísimas gracias a la gente de Qatar Airways, que no me valió mi PCR. Porque me tomé el PCR, se tenía que hacerlo para regresar a Japón. Me salió negativo y Qatar Airways no me lo valió. Salud, Qatar Airways. Que les comento, por si hay alguien de Qatar Airways que está ahí, ese mismo PCR que ustedes no me valieron para volar, fue el que me valió el gobierno de Japón para entrar a sus fronteras. Así que no sé por qué ustedes no me valdrían un PCR que el mismo gobierno de Japón sí me valió. Pero ese enojo fue de ese día. No pude volar en mi vuelo original, así que tuve que comprar otro vuelo en el mismo momento para lo más pronto posible, porque si no el PCR me vence. O sea, tenía que tomarme un PCR de menos de 72 horas. Entonces, sí, fue el regresar a Japón. Ese par de días de regresar a Japón fueron bastante estresantes por la aerolínea. Bueno, muchísimas gracias, Qatar Airways. Ahora, por el lado amable, por todo ese tiempo que perdí en el aeropuerto esperando mi siguiente vuelo, porque fueron más de 12 horas, pude avanzar un montón en el proyecto Hellmary y eventualmente lo terminé. Lo terminé ya estando aquí en Japón, me faltaba muy poco, pero no terminé. Y ahí les compartí a través del Instagram un pequeño review. Es un review muy, muy sintetizado, que es lo que pensé hacer con los libros. En el Instagram, como un review muy, muy corto. A través del YouTube les voy a seguir compartiendo los reviews, pero voy a hacer un pequeño cambio que, de hecho, me sugirieron. Y es que la mayoría de ustedes realmente no buscan mucho el review de libros, pues, como recomendación del libro, sino que la mayoría de gente que busca el review de un libro es gente que ya lo leyó. Entonces, voy a hacer un pequeño cambio. En los reviews, siempre voy a empezar con un review general, pero va a ser como la parte más pequeña del video. Va a ser solo los primeros minutos de decir más o menos de qué se trata y mi impresión general. Y luego el mayor porcentaje del video va a ser realmente discutir el libro, como con spoilers. Hasta ahorita había hecho reviews sin spoilers, pero voy a transicionar a videos de reviews con spoilers, porque creo que la mayoría de gente que busca el review de un libro, en realidad busca la opinión de alguien más que ya leyó ese libro. Entonces, voy a hacer esa transición. Siempre les voy a dar la advertencia en el video. Vea, aquí empiezan los spoilers para que puedan salir huyendo. Pero sí, pronto también. Bueno, no sé qué tan pronto, porque quiero sacarles los videos del viaje también. Pero en algún punto les voy a subir el review de Hail Mary. Ahorita estoy leyendo otro libro. Está bien interesante. No sé todavía de qué se trata. No lo sé definir. Creo que se llama Nuestros Corazones Torcidos, o algo así. Our Crooked Hearts, en inglés. Pero no sé cómo lo tradujeron en español. Pero igual, les comento. Pues hasta aquí este pequeño vlog. Esas son las noticias, más o menos el resumen del viaje y lo que les puedo comentar de a dónde van los videos a futuro. Ya para el sábado 16, espero subirles un video específicamente de una región, o tal vez toda Turquía. No sé cómo lo voy a hacer. Dependiendo del material que tengo en el celular, porque ni siquiera lo he revisado. No me llevé cámara al viaje. O sea, cámara a cámara. Por ejemplo, ahorita el video de YouTube lo grabo con una cámara a cámara. Pero al viaje solo me llevé el muy celular. No quería andar como cargada de cosas. Aunque me fui bien cargada. Pero sí. Gracias. Gracias por seguir pendientes. Gracias por seguir más o menos mi viaje ahora que les estoy compartiendo. Ya que regresé, vea. Pero que les estoy compartiendo las fotos. Muchos de ustedes me han dicho que qué bonito, que qué interesante. Que gracias por compartirles la información. Así que gracias siempre por seguir pendientes. Si no, me siguen a través de redes sociales. Se los dejo por acá. Arroba Liliquant. Específicamente el Instagram. Aunque me puedes seguir en cualquier red. Pero en el Instagram creo que estoy un poco más activa. Así que sí. Nos vemos hasta el siguiente sábado. Ya espero yo con contenido del viaje. Un gran beso. Que estén bien. Un gran beso. 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 Gracias.